Y Oscar me dice, Oscar Burgos me dice, tú y yo tenemos un compromiso, y vas a tener que estar conmigo de 5 a 7, pero como mi trabajo es de utilera y todo eso, yo rotaba turnos, entonces a las dos semanas yo cambié de día. ¿Para no ir? No, pues ya no me lo iba a topar, es que conmario no lo hago, ¿eh? A las dos semanas, tenía una semana en el turno de día, cuando anuncian que Oscar Burgos iba a estar invitado a la gente regia, iba a llevar a los muñecos. Entonces, a huevo lo viste. Lo vi, a huevo. ¿Qué pasó contigo? Tú y yo tenemos un... ¿Cuál, güey? Pues tú dijiste, yo nunca dije nada, yo estuve contigo y ya, nada, ni más. Y me llevó con Eugenio Azcara, ¿ya qué podía hacer? Pues fíjate que qué bueno que te descubrieron ese lado cómico, porque, pues ahorita yo creo que, digo, tú sigues trabajando en tu puesto.